Auspicia esta información El Potrero, cancha de fútbol de 12 jugadores. Además, comidas para llevar. Hace tu pedido al 2227 410603. El Potrero, pasión por el fútbol. Nos vamos hasta el estadio de Atlético de Roque Pérez. Nosotros imaginariamente, quien estuvo ahí el domingo fue Ignacio Dince con su cámara y también quienes estuvieron. Fue esa buena cantidad de público del Marrón acompañando al primer equipo de San Miguel que disputaba la semifinal de ida de la Primera División ante Atlético Roque Pérez. En condición de visitante, iba a terminar obteniendo un buen resultado San Miguel. Lo que pasa es que el partido se dio de manera tal que, por allí algunos decían el Marrón se tendría que haber traído una victoria de Roque Pérez. Pero es siempre un recinto muy difícil. El del azul es Atlético. Un conjunto que sabe jugar este tipo de instancias, estos partidos. Y bueno, por eso es que el resultado termina siendo muy bueno. Primer tiempo, se va a escapar por la derecha Lucas Acotardo. Mete este lindo centro al segundo palo. Arriba Facu López y el delantero del Marrón que ponía. El 1 a 0 lo festejaba con su gente. Así lo gritaba el de Navarro. Lindo centro de Lucas. Esta conexión que tantas alegrías le está dando a San Miguel entre López y Acotardo. A veces, el de Navarro que asiste al de las Heras, en esta oportunidad, fue Luquitas. Quien metió ese lindo centro al segundo palo para que Facu marcara el 1 a 0 en favor del Marrón. Que salió con Germán Langan en el arco. Villagra, Redondo, Arricau y Matute. Pico, Cunningham, Verón. Hortali, López y Acotardo. La mala noticia, Francisco Pico se fue lesionado en el primer tiempo a los 15 minutos. También Hortali tuvo que ser reemplazado en esa primera parte. Pero, bueno, igualmente el Marrón que pudo ir sobrellevando esos contratiempos. Y haciendo un buen partido, como lo estamos viendo. Con bastantes situaciones para marcar, inclusive para ponerse 2 a 0. Este mano a mano de Facundo López. Bien achicado por el arquero de Atlético. Que en esa segunda parte iba a empezar a apretar, iba a llegar al empate, iba a ligar un poquito, bastante. Porque Santiago Vicio, el 10 de Atlético, le pegó ese tiro libre. Dio en Cunningham, en un jugador de San Miguel. Lo termina descolocando a Langan, que había sacado una pelota bárbara. Y termina marcando el 1 a 1. La tuvo Ricao, San Miguel, que iba a tener posibilidades en ese segundo tiempo, en esos últimos minutos. Bueno, no iba a poder desnivelar. Más allá de que algunas iban a ser realmente claras. Las cosas iban a terminar 1 a 1. Y la definición será en el estadio Raúl Saluz. Y por eso decimos, fue un buen resultado para San Miguel, que no perdió. Y esta es la gran polémica del partido. Posición adelantada de Lucas Acotardo. El centro era de matute. La peinaba el delantero herense. No se llega a ver bien en la imagen si hay obsidio o no. Lo cierto es que el juez de línea lo cobró y anuló el gol de Lucas. Decíamos, el marrón que va a definir de local, va a definir el estadio. Raúl Salbusi queda bien parado, queda bien perfilado. Empatando habrá penales. Si gana, aunque sea por la mínima, se meterá en la final de la Liga lo vence.